Zostera marina La zostera marina, al contrario de lo que mucha gente piensa, no es un alga, es una planta que retrocedió de la tierra al mar, dando fijación a un sistema arenoso que si no estuviera esta planta, sería arrastrada por las corrientes. Esta planta crece en lugares donde hay algún estuario. Esta planta gusta de aguas no muy salubres, en estuarios o desembocaduras de riachuelos. Esta planta tiene raíces denominadas lizomas, con los cuales se hacen fijos al sistema arenoso, afianzando de esta manera muchísimas de las playas que disfrutamos. Estas plantas crean a su alrededor verdaderos biotopos marinos, donde cantidad de pequeños alivines buscan refugio entre sus hojas. Es por lo tanto un jardín de infancia. Es una planta de suma importancia en el ecosistema. Siempre hay que tenerlo sano. Son estos fondos idóneos para aquellos buzos que quieren disfrutar de la vida pequeña. Aquí pueden encontrar pequeños crustáceos, como este ermitaño, huestas de sepia, o todo tipo de peces pequeños que buscan entre sus hojas refugio de otros depredadores. Quedemos cerca de las marinas, para poder disfrutar de estas paraderas marinas, estar siempre ojo a visor, y si es posible llevar una lupa. ¿Por qué no? De esta manera podernos fijar en aquellas cosas pequeñas que muchísimas veces pasan desapercibidas ante nuestros ojos. Y es que en estas praderas marinas buscan refugio cantidades como estos que vemos nadando delante de nuestra cámara. Además de dar fijación entre sus láminas a muchas puestas de animales, como por ejemplo la de la sepia, que vemos aquí en estos huevos de color negro. Igualmente dan cobijo escondidas entre sus bosques de hojas, a gran cantidad de pequeños y grandes crustáceos, como esta centolla. Asimismo dan cobijo a otro tipo de peces, como este gobier de arena, que vemos en estas imágenes. Al igual que a los denominados peces óseos, como esta aguja brava, familiar del archiconocido caballito de mar o hipocampus hipocampus. En definitiva, una verdadera joya botánica que tenemos en nuestras aguas de ferrol, y que todos deberíamos ayudar a conservarlas, si es que claro, queremos mantener un ecosistema limpio y saludable. Así que amigos, cuidar el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!